Resistiré, resistiré Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré Hola, muy buenas tardes una vez más con todos ustedes En esto que vimos llamar el show y la farándula Para todos ustedes ¿Cómo está Teleaudiencia Televisión 33? Espero que hayan pasado un buen fin de semana Terminando hoy domingo por supuesto con todos ustedes Con este programa Ahí estamos ya presentando a los panelistas de hoy Ahí invitado Ruli nuevamente hoy con nosotros ¿Cómo está Ruli? Saludar a la audiencia Hola, buenas tardes, ¿cómo está Ruli? Todo bien, perfecto, gracias por haber venido Ahí estamos con Aida también, saludando a la teleaudiencia Hola, buenas tardes Muchas gracias Ruli por la invitación Buenísimo Y bueno, como le venía diciendo Se viene el aniversario de la farándula Es falta, pero bueno, voy diciendo ya Para la gente que se quiera anotar para venir En noviembre hacemos los cuatro años de la farándula nuevamente Así que vamos a estar ahí Incorporando gente, anotando gente Que quiera participar de ese gran evento Los cuatro años del show de la farándula Bueno, señores, todos vamos a presentar A la primera artista de la tarde Así ella llega ahí de esta manera Morena, adelante Hola, 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 hola ¿Cómo está Ruli? ¿Todo bien? Saludame, che ¿Todo bien vos? Bien, bien acá Venimos a verlo todo un día más Buenísimo A pasarla bien un rato ¿Qué nos trajiste hoy? Hoy trajimos algo fuerte Algo como para tomarse un whisky, querido Un tequila Algo para tomarse un tequila Algo de desamores, querido De Paquita la del Barrio Buenísimo Que ahora está de moda la serie de Paquita la del Barrio Ahora, ¿viste? Sí, va, bueno Buenísimo Contame un poquito ¿Cómo hagas tu modelaje y todo eso? Divino Haciendo cosas de aquí para allá Nada, modelaje Estamos cantando Bailando Haciendo show aquí, allá Tele Vos que nos das espacio Muchas gracias, Rolly Buenísimo ¿Cuéntale las redes sociales para arrancar? Bueno, mi Instagram En mi Instagram me pueden buscar como Morena Oquis Morena Oquis Y en Facebook como Morena Brunet Buenísimo Señor director Pequeña pausa Y ya volvemos con Morena cantando Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Resistiré 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 Para seguir viviendo Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Buenas tardes, buenas noches, buenos días ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es? 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 Para ti es mi vergüenza Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida Maleficio mal hecho Infrahumano Espectro del infierno Maldita sabandija Cuánto daño me has hecho Animaña Culebra monsoñosa Desecho de la vida De odio y de desprecio Rata de los patas Estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que infectas Que infectas Donde picas Que hieres Y que matas Alimaña Culebra monsoñosa Desecho de la vida De odio y de desprecio Rata de los patas Rata de los patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Me estás oyendo inútil Y entre el infierno Cuánto te odio Que le expresen Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que infectas Donde picas Que hieres Y que matas Alimaña Culebra monsoñosa Desecho de la vida De odio y de desprecio Rata de los patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Resistiré 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 Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Enamorado Enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós Y cómo decirle que te amo Se me ha preguntado Y yo le dije que no Y yo le dije que no Solo me está con él y contigo A él no quiero Y a ti te he olvidado Y si no quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Y a ver Ya no te hagas Ni te hagas más daño Quizás Quizás No fuiste sin decirme nada No te quedes como nunca Y muchas veces estoy tan emocionada Y ya no puedo Y no debo quererte Y ya no te amo Fue enamorado Y de un ser divino Y de un buen amor Que me enseñó La unidad Y la perdonar Y esta vez ya sigue Para qué me hace llorar Sabes bien Cómo te quiero Para qué me hace sufrir Que no ves que más no puedo Y si nunca, nunca había llorado Y el menor que no soy Y nunca, nunca, nunca había tomado Primero por un amor Por qué me hace llorar Y de un ser divino Si sabes tú muy bien Que yo no sé siquiera Yo me voy a esborrachar Al no saber de mí Que sepan todos que yo me Y que hoy me borraché Dale con todo Dale con todo Soportaré Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Ahí estamos con otro bloque más El show de la farándula Qué bueno, qué bueno Que la estamos pasando hoy Muy bien con la gente que vinieron hoy Así que bueno Ya vamos a presentar al próximo artista Que bueno, está cerrando la tarde El show de la farándula hoy Un artista de los 90 Ya reconocido en la movida tropical Así lo presentamos a Emilio Padorna Luz Mala ¿Qué onda Rolly? ¿Cómo estás? ¿Qué onda amigo? ¿Todo tranquilo? Un gusto poder compartir el domingo este Con la gente Bien, bien Con un poco de frío, ¿no? Está raro, está raro el domingo Sí, bravo, bravo Saludar a todos los amigos El próximo sábado Sábado 6 de julio Estamos festejando los 25 años de Luz Mala En San Andrés de Giles En un boliche que se llama Boom Bailable A todos los amigos que se quieran acercar Estamos tirando la casa por la ventana Buenísimo ¿Cuántos años? Y son casi 28 años Pero estamos La redondeamos en 25 Bueno, bueno Si no empiezan a sacar cuenta Y dicen Si hace 25 años que está en la música Empiezan a sacar cuenta ¿Viste? Entonces, no, no ¿Cuántos años tiene? Sí Contame un poquito ¿Cómo lo pasaste la otra vez en la fiesta? Bien, espectacular Muy lindo La verdad que estuvo muy lindo Justo estábamos hablando Estábamos hablando con vos hoy Para ver si en algún momento repetías Estuvo lindo La verdad que estuvo muy lindo Estuvo muy lindo Muy recomendable Y ahí vamos a ver si En la primavera nos mandamos otra fiesta Me dijiste Sí, sí, me dijiste Buenísimo Bueno, tus redes sociales Que ya conocen Las redes sociales Me pueden encontrar en Facebook Como Emilio Palorma En Instagram Emilio Luzmala En TikTok Emilio Luzmala Nada, todos los amigos En cualquier momento Estamos haciendo un vivo En TikTok Porque vamos a empezar a implementar Vamos a empezar a implementar algo Vos sabés que lo están usando Casi todos los artistas Es este Nosotros laburamos independientemente Vos lo sabés Sí, sí, sí Laburamos independientemente Y necesitamos el apoyo de la gente Así que voy a empezar a hacer unos vivos En TikTok Y los que quieran colaborar Van a tener este Mi alias Y están ayudando con la causa Buenísimo Están ayudando con la causa La cumbia de los 90 nunca muera Sí, sí, sí Me parece Me parece muy De esa forma Los amigos que tengan ganas De ayudar Lo hacen Y la verdad que a mí Me dan una mano Porque es como te decía Rolly Laburar independientemente A veces se hace muy difícil Y más En estos momentos Que está pasando el país ¿No? Sí, exactamente Bueno Te traigo dos clásicos Buenísimo Ya estamos ahí Con Emilio Luzmala Pequeña pausa Señor director Y volvemos con el show De La Falándula Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Resistiré 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 Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Resistiré 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 Abrí la puerta, la vi a ella, estaba oscuro en la noche Muy bonita, más que bella, brillaba como una estrella Fue mi amor, que allí estaba, temerosa, avergonzada Y mi ruido se muría, mi negrita regresaba Cuanto, cuanto la esperaba, tenía y estaba Por su rostro deslizaba, la miré, ella lloraba Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero, mi vida, dame un beso, te perdono Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero, mi vida, dame un beso, te perdono Música Vuelvo, vuelvo arrepentida, sin mirarme repetía En el mundo no sabía, si la amaba todavía Fue muy duro su abandono, hoy lo pienso, no perdono Música Yo tanto la esperaba, no perdía la esperanza De mi pecho se me sale, por mi fuerza que palpita Este triste corazón, que la quiere a mi negrita Música Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero, mi vida, dame un beso, te perdono Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero, mi vida, dame un beso, te perdono Música Existiré, para seguir viviendo Soportaré, los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré 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 Luz, Luz, Madag Luz, Luz, Madag Oye mujer, lo que has provocado en mí No tiene explicación, me uno es la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir, lo que lloré por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, como mijarte entre mis brazos Y ya Y vos pleitas Te gustas Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel y un pétalo en tu piel y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir, lo que lloré por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, como mijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Y ya Y ya Los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré para seguir viviendo Los sueños se me rompan en pedazos Que fue lo que te hizo mujer Igual no te guardo rencor Quizás ocurrió lo mejor Ojalá pudiera perdonar Lo que resulta difícil olvidar Es terrible, terrible, verdad Aunque puede hacerme llorar Viro al cielo y le pido al Señor Que borre de mi mente el recuerdo de tu amor Ahora pienso en las cosas de los dos La foto del armario que me regalaste vos Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor No, no llores el tiempo va a borrar Cuando el fuego de otros brazos te hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar Que tu corazón ya no me puede amar No, no llores el tiempo va a borrar Cuando el fuego de otros brazos te hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar Que tu corazón ya no me puede amar Música Como poder olvidar Que otro cuerpo ocupa mi lugar Que fue ese hombre creyente, que fue el que te hizo mujer Igual no te guardo record, quizás ocurrió lo mejor Ojalá pudiera perdonar, porque resulta difícil olvidar Es preferible, terrible verdad, no puede hacerme llorar Miro al cielo y le pido al Señor, que borre de mi mente el recuerdo de tu amor Ahora pienso las cosas de los dos, la foto del armario que me regalaste vos Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor No, no llores, el tiempo va a borrar cuando el fuego de otros brazos te hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar, que tu corazón ya no me puede amar No llores, el tiempo va a borrar cuando el fuego de otros brazos te hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar, que tu corazón ya no me puede amar Como piensas que puedo perdonar, la tortura es difícil de aguantar El saber que otro hombre en mi lugar, tus caricias y besos, va a llevar Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré 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 Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompon Ahí estamos, ahí estamos, llegamos a la parte final del programa hoy, la verdad Con artistas de primera hoy, eh Bueno, lamentablemente hay muchos que hoy por el tema del frío y todo Muchos estamos mal, el de salud últimamente con este frío Bueno, entiendo a todos Y bueno, ¿cómo la pasamos hoy, amigo? Bien, la verdad que es un gusto, gracias Rolly, como siempre Nada, vos sabés lo que aprecio por lo que hacés por nosotros, por la música tropical Sos un luchador de siempre, igual que nosotros Así que agradecido en nombre de los colegas por este espacio que nos da Por poder seguir haciendo esa conexión con la gente Contarle a los amigos que estamos grabando una canción nueva Que la vamos a presentar acá también Bueno, siempre estamos acompañando, así que agradecer a todos los artistas que vinieron A toda la gente que te acompaña siempre A Yossi, Genio de la Vida El número uno, así que nada Agradecido, Rolly, gracias Bien, hoy estamos acá con el manager ¿Cómo estamos, Lincha? Bien, bien, acá con el señor Luz Mala Manager de Luz Mala Y bueno, haciendo un tema nuevo que está diciendo Emilio Que lo va a presentar dentro de un poquito Bueno, gracias por invitarnos a tu programa Agradecerte Siempre presente Buenísimo, acá Morena, ¿cómo la pasamos hoy? Muy bien, Rolly, muy bien Bueno, nada, a contarles que también estamos haciendo un poco de proyectos Este, voy a grabar nuevamente Vamos a grabar Rata de Dos Patas nuevamente Vamos a hacerlo con la cantante de La Sonora Gigante No sé si se conocen Que es la hermana de Jan Bao De Néstor Ameri Y bueno, vamos a grabar eso Como, viste que ahora está muy de moda Para quitar el barrio nuevo por la serie Y bueno, nada A darle, a darle para adelante Y seguir haciendo cosas Y por último Quiero mandar un beso Y un abrazo grande a XT Que siempre me está cubriendo Con sus joyas, con su billú Con todo Con los colares que tengo Aros que tengo Todo de XT Marcelito de XT Te mando un beso Grande Buenísimo Hoy acá estoy con mi representante artístico Manager, productor Todo de acá Rolly, ¿cómo vamos a eso? ¿Cómo la pasaste hoy? Bien, bien Hoy remamos el Titanic en dulce de leche Te digo Pero bueno ¿Qué va a ser? Bueno, por lo menos Bueno, por lo menos Bueno, por lo menos Buenísimo Buenísimo, che Bueno, gracias por haber venido Emilio, Morena Yo no me queda más palabras Decirle hasta la semana que viene Con esto que es el show de la farándula Lo viste Lo participaste Por Televisión 33 Hasta la próxima semana Chau, chau, chau Chau, chau, chau